Seguiremos trabajando para lograr un mejor trato también para nuestros héroes que están allá en Estados Unidos. Nuestros migrantes vamos a luchar incansablemente hasta lograr la ampliación del TPS o luchar hasta lograr la regularización de su estatus migratorio. Porque las remesas constituyen un gran generador de ingresos para muchas familias en Honduras. En el caso que sean retornados, van a ser atendidos de manera especial con programas de empleo y oportunidades que ya estamos estructurando con facilidades para que retornen sus capitales y sus bienes, si ese fuera el caso.